Hola amigos de YouTube y suscriptores de mi canal, oficios, tips y más. En esta ocasión les voy a dar un tip a los propietarios de bombas de agua que muchas veces las llevan a los talleres y resulta que no es la bomba la que falla. Aquí seguido en el taller me caen bombas como esta, por ejemplo, que llegan y me dicen la bomba no succiona, no sirve, necesitamos que la repare. Entonces yo la pruebo, la conecto y con solo escucharla me doy cuenta que no es la bomba. Por ejemplo en esta. Esta bomba tiene mucha fuerza, arranca inmediatamente. Por lo tanto la culpable no es la bomba. Entonces si no es la bomba, ¿quién es la culpable? De que no haya succión de agua o que no haya suficiente presión allá en el depósito de la azotea de la casa. No alcanza a llegar el agua con fuerza. Pues bueno, un gran número de bombas me llegan así. Y yo tengo que desechar esos trabajos porque en realidad no es la bomba. Aquí les voy a presentar a la verdadera culpable de una gran cantidad de, entre comillas, fallas de la bomba. O causa de baja presión. Es la válvula antirretorno. Así como lo ven. La mayoría de las veces que les he devuelto a los clientes a su casa diciéndoles, no, no es la bomba. Es la válvula antirretorno. Bueno, han regresado y me han dicho, sí, efectivamente era la válvula. Vamos a ver de qué está compuesta una válvula. Tiene un filtro. Muchas veces ese filtro se obstruye con hojitas de plantas o con basura. Entonces, al obstruirse, por acá, ya no fluye el agua. Por más que la bomba, esta parte de la bomba, por más que succione, no va a fluir el agua. Porque está tapado el filtro. Otros me han dicho, pero no está tapado, el filtro se ve bueno. Bueno. Hay otra segunda falla de la bomba. Digo, de la válvula antirretorno. Acá en México le llaman pichanchas. Y así las pide una de las ferreteras, pero en realidad es válvula antirretorno. En inglés es válvula check. Bueno, aquí, como se ve, tiene una... ¿Cómo se llama? Tiene la válvula. Aquí se puede ver. No sé si ven que sale y se abre. A ver, vamos a ver. Ahí está. Se abre ese como diafragma. Esa es en realidad la causante de muchas de las fallas. ¿Por qué? Porque se seca. Aquí se llena de sarro. Se llena de sarro y por lo tanto se atora. Se atora, ese sarro se endurece y se atora y no sube la válvula. Y al no subir la válvula, se queda en la posición cerrada. Entonces eso causa que la válvula check no esté suministrando la suficiente cantidad de agua para que la bomba la impulse, la absorba y la impulse hasta el tinaco. De hecho, es tan común esa falla que podría decir que tres de cada diez bombas que me traen fallan en realidad no de la bomba, sino de la válvula. El problema es que nunca me traen la válvula, siempre me traen la bomba ya así sin tubos ni nada. Y me dicen que la bomba no funciona. Cuando yo escucho la bomba y veo que sí funciona de todo, no tiene escurrimientos, no hace ruido los baleros, entonces sí les digo que lo que tiene el problema es la válvula o entrada de aire al tubo. Ese aire hace que se llene de aire aquí en el impulsor y por lo tanto no va a impulsar hacia arriba el agua porque está lleno de aire. No tiene el poder de succión necesario por culpa del aire. Pero la mayoría de las veces ha sido esto, la válvula. Piensa que se obstruya del filtro o que la misma válvula deje de abrirse por culpa del sarro que se forma. E impide que se abra la válvula. Bueno, pues este posiblemente es un tip para muchos insignificante, para otros va a significar que no tengan que reparar la bomba. Sino que antes de quitar la bomba mejor lo que deberían de quitar es la válvula antirretorno para ver si esa es la que falla. Si ven que la válvula está muy dura, lo más seguro es que tengan que cambiar esa válvula por una nueva y probar. Y posiblemente la bomba ya trabaje bien, como sucede en muchos clientes que llegan aquí y que resulta que realmente la falla era la válvula antirretorno. No, no la bomba. Bien amigos, ese tip es todo por hoy. Esperamos que este tip les sirva. Hagan sus preguntas en la barra de comentarios. Suscríbanse. Denle like al video si les gustó. Y pues nos vemos al siguiente video. Gracias. 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 Gracias.